Yo doy porque quiero ayudar. Es el lema en este año que te proponemos para colaborar en el diezmo. Queremos que además de tu oración, que es lo más importante, nos ayudes en la misión que como iglesia tenemos en Monterrey. Tenemos muchos retos y desafíos, pero sé que con tu ayuda, con tu cariño y tu oración, podemos caminar hacia adelante. Primero, queremos que el Evangelio llegue a las familias de nuestras comunidades. Hace falta fortalecer en ellas la vida espiritual para que los papás sean buenos educadores de sus hijos. También tenemos el deseo de atender a las necesidades de nuestros sacerdotes enfermos y también ancianos. Creo que es un deber de gratitud devolverles con cariño y con atención algo de lo que ellos han hecho por la comunidad. Pero también tenemos la nueva generación de sacerdotes que debe prepararse más. Tú mereces sacerdotes santos, alegres y más preparados. Y para eso tenemos que enviarlos a los mejores centros de estudio tanto de México como del extranjero. Pero también necesitamos adecuar mejor nuestros espacios litúrgicos. El crecimiento de nuestra ciudad nos obliga a hacer nuevas iglesias, pero también tenemos que darle mantenimiento a las antiguas. Muchas gracias por participar con tu diezmo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes.